Música Luis Daniel, él es especialista en vinos de Dislicores. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Igualmente Daniel, bueno, cuéntanos acerca de los vinos que se fabrican en Finca Las Moras y El Trapiche. Bueno, son dos de la bodega más importante que tenemos en Grupo Peñaflor. Grupo Peñaflor es el grupo vitivinícola más importante de la Argentina. Y bueno, aquí tenemos con Dislicores dos de nuestras marcas más importantes, Finca Las Moras y Trapiche. Finca Las Moras, la bodega líder en San Juan y Trapiche, líder de Mendoza. Ambas son las bodegas líder. Bueno, Finca Las Moras hoy es la bodega argentina más vendida en Colombia, así que muy feliz. Y bueno, y Trapiche es la bodega más vendida en el mundo. Es la bodega número uno en exportación y número uno en venta en mercado interno en la Argentina. Así que acá acompañándolo con estas dos excelentes bodegas que los invito a todos a degustar y a probar nuestros vinos. Bueno, la invitación para todas las personas que van a visitar el año 2018 de parte tuya, ¿cuál es? Por favor, que pasen por acá por el stand de Dislicores, que prueben un Finca Las Moras rosado. Tenemos unos blancos también muy ricos. De Trapiche tenemos algo así como la línea Broquel, que es espectacular. Vino con 15 meses en barrica, con muy buen cuerpo, muy buena estructura. Así que nada, tenemos para todos los gustos, tenemos para todo tipo de consumidor. Así que nada, los espero acá en el stand para que vengan y prueben nuestros vinos. Gracias.